Hola amigos Sportrim, bienvenidos a la previa entre el Juan Aurich y el Atlético Grau. En este verón más que todo cogemos equipos, el estilo entre el Auris y el Grau también, y las posibles animaciones porque de aquí sale uno para el cuaderno del ascenso con el equipo de Coba Perú. Vamos con todo esto, vamos a empezar diciendo que es un partido que se juega el sábado 30 de noviembre a las 7 de la noche en el estadio Manciche en Trujillo, no en Chiclayo, no en el estadio César Fleves Marigorda, sino en el mágico Manciche Trujillo. Y la verdad que yo no sé muy bien por qué, la dirigencia, en este caso la expresión de fútbol, ha revisado el estadio César Fleves Marigorda, supuestamente jugaba este Auris, siempre ha jugado la Liga 2 en ese estadio, y dice que no está en óptimas condiciones para albergar un partido de estos play-offs. Yo he visto, la verdad, en todo el año, incluso en estos play-offs, otros estadios en los cuales el CFP ha estado peor que en el César Fleves Marigorda, igual se han jugado a la cuestión que yo no me creo cómo se cuento, y yo creo que esta federación está tratando, obviamente que también por pedido de la televisora, llevar un partido el sábado en Trujillo, en Trujillo, donde sí se puede utilizar, y en la noche, ¿cierto? Porque normalmente el Auris juega al mediodía, a la 1, a las 3, después de esa en la tarde, pero en la noche yo creo que la televisora aquí le ha dicho la federación que por favor obliga a Lauris a que ponga su partido en Trujillo, donde puede transmitirlo muy bien, y también que lo ponga en la noche, porque obviamente ya se acabó el fútbol de Liga 1, no sé en qué más transmitir, así que ponen un partido en horario estelar, ¿cierto? La noche de este encuentro, y que seguramente tiene un pico de rating, ¿ah? Porque este Grau y Auris son grandes en el norte del Perú, así que seguramente mucha gente lo va a ver, pero lamentablemente la hinchada que de Chiclayo, no sé cuánto irán a viajar a Trujillo para entrar a este ciclón, que la verdad la tiene complicada contra el Grau, ¿ah? Recordemos que ya perdió 4 a 1 en Bernal, y hablando de estadios, ganó en óptimas condiciones, el Bernal algo parecido, yo la verdad no entiendo muy bien esta edición de Trujillo, la cuestión que el Auris tiene que remontar 4 goles, y aquí por si acaso no hay goles de visita, no se rige por la tabla, si en el caso del Auris le ganara 3 a 0 al Grau, entonces iría un gol a larga y luego a penales, ¿ah? Por si acaso, así que hay que ver, este Auris la tiene complicadísima, porque si revisamos los últimos enfrentamientos, vamos a ver ya que el fin de semana le ganó el Grau al Auris 4 a 1, si vamos a este año, al 31 de agosto, en la fase de rulada del Liga 2, vemos una victoria del Auris 2 a 0, en este caso es en el César, fuera de Marigorda, no es en Trujillo, lamentablemente se va a jugar en Trujillo, si vamos al 31 de mayo, encontramos una victoria del 3 a 0 del Grau frente al Auris, si vamos al 30 de octubre, pero del 2018, al año pasado, encontramos una victoria del Grau 2 a 1 en Piura, y si vamos al 20 de mayo, encontramos una victoria del Auris 1 a 0 al Grau, si se dan cuenta, jugando el local, el Auris no le hace más de dobles al Grau, ahí tiene que hacerle 3 por lo menos para forzar el arque, y si no, penales, así que la tiene cuesta arriba este Auris, y encima hay que decir, que si vemos la racha con la que llegamos a equipos, vamos a ver que viene un poco mejor el Grau, de los últimos 5 partidos ha ganado 4, ha perdido solamente 1, ya dijimos ya la semana pasada, le ganó el Grau al Auris 4 a 1 en Bernal, si vamos al partido de en Bernal, entre el comerciante existe el Grau, el 20 de noviembre encontramos una victoria 3 a 0, contundente en Grau también en Bernal, si vamos al 16 de noviembre encontramos una derrota frente al comerciante en Cutervo, 3 a 2, si vamos al 7 de noviembre encontramos la final de la Copa Bicentenario, en el cual el Grau se gana como campeón, dicho 6 paso va a jugar la Subamericana, el siguiente año pase lo que pase, y si vamos al 6 de noviembre encontramos una victoria por Wallcover, 3 a 0 frente al Sport, victoria, así que el grau viene muy bien, si vamos al Auris viene un poquitito peor, porque de los últimos 5 partidos tiene 3 victorias, 2 derrotas, ya le dijimos ya que perdió 4 a 1 en Bernal contra el Grau, si vamos al 10 de noviembre encontramos una victoria 4 a 0 frente al Sport, si vamos al 2 de noviembre encontramos una derrota frente al Cienciano, en este caso en su estadio, en César Flores Marigorda, 4 a 2, a este resultado prácticamente le quita la posibilidad del Auris para poder ascender directamente, si vamos al 20 de octubre encontramos una victoria frente al Unión Guaral, en Guaral, muy bueno, y si vamos al 20 de octubre encontramos una victoria 3 a 1 del Auris frente a los Caimanes, así que decir que a pesar de que estos equipos pareciera que vienen casi en rachas parecidas, y por eso son de fuerzas casi casi pares, yo voy a decir que el cambio de sede al norte, en este caso a Triujillo, en la noche donde jugaría el Sol no va a ser un factor importante, y encima los 4 goles del Grau, yo voy a decir que este Grau tiene toda esa recontra favorita para poder ganar y acceder al cuadrón al final de ascenso, que hecho se pasó, es muy probable que el cuadrangular final de este Grau, si es que pasa, o este Auris también, juegue contra el Carlos Stein, y también con los Chavelines, así que se encontraría justamente este Auris o este Grau con otros equipos norteños, así que vamos a ver que pasa, porque repito, este cuadrangular de ascenso y estos playoffs están de candela. Ahora, si vamos a las alineaciones, vamos a encontrar que el Auris alinea el arco a Jesús Cisneros, este es un arquero de mucha veteranía, 41 años para este Cisneros, ha jugado en el César Vallejo, en León de Iguano, con el Cienciano, incluso en Alianza Lima, así que es uno de los jugadores importantes en este equipo de Chiclayo. Si vamos a la defensa de cuatro, encontramos a Henry Santisteban, jugador de 22 años de edad, juvenil o relativamente joven, ya jugó en el Vallejo antes, en la segunda división, así que es un jugador tan importante por su juventud. Vamos a ver que también la central, encontramos a Matías Arulite, este jugador más bien de 30 años de edad, es un jugador que ha estado, es un argentino que ya ha estado jugando en Dulajay, en Argentina, en Sarmiento, en Quilmes, también Olimpo, en Bahía Blanca, en el Arsenal de Sarandí, es un jugador con mucha experiencia en Argentina, y también le da la experiencia acá del equipo trujillano, con él se encuentra también Jorge Toledo, este jugador más bien peruano, de 23 años de edad, viene del Carlos Manucci de Trujillo, también jugador de Emplegar también, Vindresaño tampoco es demasiado o relativamente joven, pero también es un muy buen defensor, y en la parte izquierda tenemos ya, en este caso, Alonso Tamaris, este jugador de 21 años también, todavía más joven que el anterior, es un jugador bastante rápido, lamentablemente no va a tener muchos partidos con este Juan Auris, viene de Lanza Lima, así que creo que esta defensa entre la juventud, de este Tamaris, por ahí de Toledo, y la veteranía de Sarulite, creo que es una defensa bastante férrea, si vamos al medio campo, encontraremos ya a Gustavo Collante, este jugador de 22 añitos, argentino también, viene del Deportivo Española, en la temporada con el Auris, se ha marcado un gol, en apenas 10 partidos, con él encontramos también a Miguel Ángel Castro, es un volante ya más de contención, un volante mixto diríamos, porque también tiene algunos goles, con el Auris ya tiene esta temporada 3 goles, 22 años de edad, para él si se dan cuenta, son jugadores relativamente jóvenes, 22, 23 años, no pasa mucho los 25 años de edad, la mayoría, así que es un equipo que va a correr todo el partido, poco más alentado tenemos ya a Darei Pérez, este jugador de 23 años, también está jugando en el Garcilaso, desde Cusco, y también en el Sport Boys del Callao, así que es otro jugador, que tiene experiencia vistiendo camisetas, de equipo más grande, en la temporada no tiene goles, pero es un jugador muy importante, es casi siempre titular, 19 partidos con el Auris, así que este partido solamente había que estar, y luego vamos al capitán, este equipo seguramente estará, Alejandro Ramírez, este jugador de 27 años de edad, también relativamente veterano, he estado en el Hualgayoc, en Alfredo Salinas, en el Manucci, más que todo en la Coba Perú, en la segunda división, es un jugador que va de temporada con el Auris, le va a dar dos goles, un jugador muy importante, que si bien no es exactamente el jugador defensivo, no es un delantero, pero sí es un volante de mucha llegada, así que este Auris va a necesitar que también esté en su tarde, y adelante tenemos los dos delanteros, Jair Córdoba de 23 años de edad, ya tiene 10 goles en el campeonato, viene del Carlos Manucci Trujillo, es un jugador también que se complementa muy bien, con otro delantero, que este caso es Alfredo Carrillo, 23 años de edad, viene de Alianza a Lima, el año pasado estuvo con el equipo íntimo, y en lo que va de temporada con el Auris, ya lleva 5 goles en el campeonato, así que acá está el potencial ofensivo de este Auris, que repito, va a ser un rival bastante complicado, sigamos al Atlético Bravo, vamos a ver que en el arco estará Máximo Rabínez, este jugador, este arquero de verdad, está atajando muy bien, ya recordamos el penal que atajó en Cusco, antes de que decida el Meng a la oleada, la cuestión que es Máximo Rabínez, tiene que estar en este arco, en la defensa también tenemos jugadores de mucha experiencia, que seguramente el grado lo va a valorar, en la parte derecha tenemos ya a Jonathan Anacaciete, Jorge, 30 años de edad, ya estaba en Liga 1 también, primera profesional, también Braxton León, Jorge, 24 años, no tan veterano como el anterior, también tenemos a Jorge Iglesias, este jugador también ya ha estado en la primera profesional, el jugador de ya de 38 años de edad, mucha experiencia, ya sabe lo que son estos partidos calientes, y también por la parte izquierda tenemos ya a Roberto Céspedes, este jugador relativamente joven, 20 años más o menos para él, es un jugador que se ha destacado en esa banda izquierda, de hecho tiene dos goles en el campeonato de Liga 2 con este grau, así que es un jugador importante en ofensiva también, si vamos al mismo campo encontramos a Axel Sánchez, es un jugador también relativamente joven, de 22 años de edad, tiene un gol en Liga 1, pero es un jugador más que todo de corte defensivo, es un mediocampista central, que por pronto yo creo que lo pondría en este caso de titular, sabiendo que es un jugador de mucha recuperación, no tiene mucho gol, apenas un gol, pero sí mucho recupera la pelota, así que es importante que esté dominando ese mediocampo, junto con Víctor Labrín, este jugador ya de mucho más experiencia, 26 años de él, dos goles en esta Liga 1, su jugador no muy alto, pero sí también de mucha recuperación, más arriba tenemos jugadores mucho más ofensivos, en este caso José Marina, de 22 añitos, tiene apenas un gol, pero es muy movedizo, este de Marina también ya ha estado jugando, en equipos mucho más grandes, la cuestión que este de Marina, junto también con Neira, Raúl Neira, es otro jugador juvenil, de 24 años más o menos, tiene 6 goles, es mucho más ofensivo, y también arriba tenemos ya los goleadores importantes, es que este Huancayo tiene que frenar, si no va a perder, nos referimos, al Gibra Ponzá, el colombiano, de 24 años de edad, tiene 14 goles en Liga 2, uno de los goleadores de la Liga 2, y también de este grado, pero no solamente de la, también tenemos arriba, a Ronald Huaca, uno de los goleadores importantes, que tiene este grado, 18 goles, para este equipista, que también ha estado, por si acaso, en la primera profesional, así que las cartas están servidas amigos, a mí me da la pena, cualquiera de los dos equipos, que vaya a quedar eliminado, porque los dos, de verdad, son equipos grandes, en el norte del Perú, de hecho, en todo el fútbol peruano, en nuestros provinciales al menos, son equipos de mucha tradición, incluso el Aurel ha sido campeón nacional, la cuestión que no puede entrar los dos, solamente una más, y yo creo que de aquí, fácilmente ascenderá, el siguiente equipo, a la Liga 1, no se lo olviden, es por fin, que estamos, por lo son los productos, en la tienda de Tee Spring, en la tienda oficial de YouTube, estamos ahí con la calcomanía, con los polos, con las poleas, con las tazas, estaremos infinitamente agradecidos, que nos puedan colaborar, y si no pueden así, también en todos los asuntos de Super Chat, y los Super Stickers, en los delitos que hacemos, en la Liga 1, en la Liga 2, en la Cua Perú, también, de la selección peruana del fútbol, que ya el siguiente día, estará jugando, a elementos sudamericanas, para la Qatar 2022, porque es el canal del fútbol peruano, si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita, nos vemos mañana, chau.